En tu lado, en el cielo de Dios, es el grande hecho de San Juan En los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca de mí Por el lado, al lado del cielo, yo olvidé que en el suelo se vive en el coro Mi morde, mi morde yส Estaba en tu lunes ¡Gracias!